... Buenas noticias para los que siguen la vida de Art Horford y que obviamente todos lo seguimos porque es omnicano y es un orgullo en el baloncesto de mayores. Está siendo en estado, está en este momento en estado de recuperación porque ya fue operado, pero como quiera, tendrá tres o cuatro meses en cama. Juan Carlos, amplíanos sobre esta situación de Art Horford. Como no, Olivio, buenas noches. El descanso va a ser largo, pero lo importante es que el dominicano Art Horford pueda regresar 100%. El eneveísta dominicano Art Horford se operó con éxito este martes para reparar un desgarro en el pectoral izquierdo. Según un informe de los halcones de Atlanta, la operación estuvo a cargo del Dr. Xavier Durante, de la clínica ortopédica Pitchtree, junto a los médicos del equipo Michael Bernard y Asco Riddick. Horford, de 25 años, se lesionó el pasado 11 de enero en un partido disputado contra los Pacers de Indiana. Los halcones llevan tres victorias seguidas, desde que el dominicano se lesionó y reciben este miércoles a los pataneros de Portland. Los peloteros dominicanos Melky Cabrera, Francisco Liriano, Eric Aibar, Ramón Ramírez y Santiago Casilla evitaron el proceso de arbitraje, firmando contratos para el 2012. Cabrera, un jardinero que viene de su mejor temporada, bateando 305 con 20 cuadrangulares, 44 dobles y 102 carreras anotadas. Con los Reales de Kansas City, Casilla, un relevista derecho de 31 años, aceptó una oferta de 2,2 millones de dólares, con incentivos en 200 mil. En tanto que Ramírez pasó de los gigantes a los metros de Nueva York en la temporada muerta, ganará 2,650,000 dólares. También el surdo Francisco Liriano hizo lo mismo con los mellizos de Minnesota y ganará 5,5 millones en el 2012. Por otro lado, el jugador del cuadro Eric Aibar y Los Angelinos también acordaron por una temporada y 5,075,000 dólares. ¿Cuánto dinero? Vamos a ver qué ocurrió hoy en la pelota invernal. Un solo partido ya que en San Francisco de Macorís fue suspendido. Ronnie Paulino conectando hit, productor de dos vueltas ante los picheos de Francisco Liriano. La cosa no quedaba ahí. Aquí está Mauro Gómez conectando profundo por el left. Inalcanzable para el jardinero. 3 por 2, se iba adelante el conjunto rojo en ese momento. Pánico entre los azules, pero una vez más, Ronnie Paulino, el bate fuerte de los azules. Aquí producía dos vueltas con dos outs. Miren cómo se barre el menor, Anderson Hernández. El Licea ha ganado seis carreras por cinco. Ya un conjunto de los leones clasificados que dieron un excelente partido esta noche. De paso, quedaron descartados los gigantes del Cibao, que esperaban la combinación de una victoria de ellos con una derrota del conjunto azul. Y para mañana queda pendiente el partido entre águilas y gigantes, con importancia para las águilas y baeñas, porque de ganar provocaría, Libio, amigos televidentes, un partido de desempate con los azules que sería jugado en Santiago. Es un poco enredado. Yo para mañana seguiría ampliándole. Juan Carlos, lo cierto es que hay un gran enfrentamiento y los dominicanos van a estar bien atentos a lo que ocurre. Muchas gracias por informarnos sobre este tema. Es muy importante la pelota para los dominicanos en el cierre.